Hola hermosas, hoy les traigo esta propuesta con este quinteto de Bisú, les dejo el número aquí en pantalla y bueno, está realmente hermoso, vamos a empezar, así es el quinteto, muy muy bonito y bueno, vamos a empezar, más bien yo voy a utilizar los 5 tonos que trae, vean, se los hago de cerquitas para que ustedes puedan ver a poner, perdón, el primer tono que les puse y lo vamos a poner en esta parte de aquí aquí y en esta parte de aquí ahí está, la pigmentación está buena, me voy a hacer un poquito más para acá el tono que estamos usando es este, el primerito, el quinto y lo estoy colocando en esta parte de aquí ok, ay como que, ahora está medio fresco, como que se siente como que si fuera a llover bueno, me sigo concentrando en colocar lo que es el primer tono la pigmentación está bastante bien, este tono de aquí ok, le voy a poner un poquito más de intensidad, o sea, le voy a poner un poquito más de tono ya saben que en la intensidad le pueden dejar este, pues bajito, lo pueden hacer un poquito más este, saturado el tono, más fuerte ya es como ustedes lo necesiten ahora voy a poner este tono, no sé si es un, sí, sí es un tono voy a colocar este tono de aquí, que es un tono con shimmer, cremosito la voy a empezar a colocar en esta parte de aquí vean es un tono cremosito, como color ay mamá, ya se me iba a caer mejor lo agarro si no, se me va a caer es un tono cremosito, como que tono lo ven hermosas ahí está ya saben, igual lo pueden aplicar con el dedo o lo pueden aplicar con la misma brochita que trae ahí es muy buena, este tipo de brochitas no las tiren, son muy funcionales para estos tipos de de sombras que son así satinadas entonces no las tiren, vean ahí ya lo coloqué voy a tomar una brochita hermosas y lo que voy a hacer es difuminar estos dos lados lo voy a hacer en forma de zig zag para que se una este color satinado con el color que acabo de poner y no se vea como que la marca así como que la rayita sino que se vea como que como entremetido, como entrelazado entonces por eso lo voy a hacer así en forma de zig zag para unir los dos tonos, vean y ya como que se va a empezar a perder este, esa rayita que se ve tan fea voy a volvérmela a retocar para que no pierda la intensidad este tonito ahí está y voy a volver a difuminar voy a estar tomando este tono de aquí y con eso voy a difuminar la parte de arriba pero fíjense, ay no, esta está muy suelta es una brocha de difuminar pero está bastante suelta entonces voy a tomar otra bueno, este es un poquito este, pachoncita entonces creo que esta si me va a servir entonces voy a tomar ese tono y con ese voy a empezar a difuminar lo que es la parte de arriba si sacudanla porque está pulvosita pero aparte la pigmentación es bastante buena entonces pues si necesitan como que sacudirla lo voy a empezar a colocar en lo que es la parte de arriba vean lo voy a hacer de a poquito en poquito ya coloqué el producto y ahora lo que voy a hacer es empezar a difuminar ok ya saben que si se les pierde cualquier color ya cuando difuminan ustedes pueden volver a retocar no se preocupen pueden volver a retocar y ya no pasa nada bien, ahí está voy a volver a tomar la brochita y sin más este producto estoy retocando vean estoy retocando voy a volver a tomar el satinado y vuelvo y retoco ya vieron entonces no pasa nada no pasa absolutamente nada entonces voy a a seguir difuminando y regreso con la brochita con la que hice el zig zag ahí está para difuminar las partes de acá abajo y pues ahí vamos hermosas ahí vamos vean hermosas ya lo que hice es seguir difuminando y conecté estas dos tonalidades y lo estoy difuminando más y así es como queda bueno chicas bueno chicas ahí ya llevamos tres colores ocupados nos faltan dos tonalidades que es este y este voy a tomar este tono y lo voy a poner en la parte de aquí abajo ay nada más que esta brocha si está muy muy grande déjenme lo quito porque esta brocha si está muy muy grande debe ser una más pequeñita está muy suelta esta entonces esa no me sirve voy a voy a tomar esta brochita que es de la marca girabela no sé si para entonces ya vieron el video de probando los productos de esta marca o apenas lo van a ver esta si está perfecta para aquí ok lo voy a concentrar aquí en esta parte de aquí y bueno dejen pongo en el otro ojo ahora vamos a poner el otro tono que nos falta el último es este de aquí ahorita dice nada más lo puse todavía falta difuminar ahorita vamos a difuminar todavía entonces el otro tono que nos falta lo vamos a colocar aquí y lo vamos a unir con el otro de acá y ya está ahorita vamos a difuminar así que no se espanten todavía falta la difuminada ahí está ahora sí voy a agarrar una brochita para difuminar esta y lo voy a difuminar los dos tonos para que no se ve así como que tan marcado como que la línea y ya quemé un poquito es un maquillaje bastante bastante pero bastante fácil recuerden que nada más puse dos puntos y puse luego para darle luz fuimos difuminando fuimos este otra vez como que remarcando y eso es todo ya ven que una vez ya difuminado también cambia y pues bueno así es como queda bueno así quedó ya con las pestañas postizas eso blanco que se ve es pegamento ahorita que ya se seque se va a ser transparente voy a poner un labial este es de la línea mate de ultramo y tiene un subtono anaranjado entonces queda perfecto para este maquillaje pues siento que este labial quedó perfecto para este maquillaje y bueno recuerden que estamos ocupando este el cuarteto número 26 que se llama todo mi corazón ocupamos los 5 tonos las 5 tonalidades de verdad que las invito a que prueben los nuevos quintetos de Bisú porque siento que están muy muy buenos no mejoraron la fórmula está la misma fórmula pero no sé a mí en lo personal me están encantando los nuevos quintetos de Bisú voy a tratar de comprarme este más más tonos porque si siento que valen la pena y bueno este es el resultado espero que les haya gustado mucho la verdad que me gusta me gusta me gusta entonces pues ustedes quieren probarlo pues ya saben los pueden conseguir en diferentes tiendas del centro tiendas famosas como Belleza Factor el color y la fantasía de la belleza cosméticos del pituco este el color y la fantasía de la belleza creo que ya les dije a Salie el universo del cosmético muchas tiendas las pueden conseguir hasta el mercado libre las pueden conseguir hermosas espero que les haya gustado mucho yo me despido les mando muchos 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 besos y nos vemos en un próximo video bye bye chau